Mi vida, sé que te amaré, sé que en estos momentos sientes que no podrías volver a amar Aún así, dame una oportunidad de mostrarte que te amo Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre Cuando me acerqué a salir yo te invité Me dijiste que jamás volverías a amar Él te hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar, hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar, nunca te dé engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre sé Corazón, todo se ve un poco mejor Podrías quererme, como yo te quiero a ti Nena, 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 sé que sientes mucho temor De mostrar tu sentimiento Sentimiento, el dolor y sufrimiento Marcaron tu corazón Marcaron tu corazón Él te hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo, hazlo y te enseñaré a amar, yo te haré feliz Nunca te haré llorar, nunca te dé engañar Prefiero morir que vivir sin ti Nunca te daré, yo sé, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar, nunca te dé engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre ser fiel No te haré llorar, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar, nunca te dé engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre ser fiel Nunca te haré llorar, nunca te dé engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre ser fiel Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre ser fiel Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré, yo sé, siempre ser fiel Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar